¡Pero Mani! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto. ¿Sabes qué? Cuando me mandaron el flyer, a mí se me hizo ilusión entrevistarte a ti. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No me imagino por qué. Yo entrevisté a tu papá hace seis años aquí, en España. ¡Wow! Es algo impresionante. Mira, ya es de segunda generación. Sí, ya estamos aquí en la generación. Ya tengo 26 años, papi. Ya estamos en otra era. Sí, aquí uno de los mejores conciertos que me vi yo, Vico. Sí, en Barcelona, España. ¡Barcelona! ¡Wow! Tengo que ir a España, hermano. Tengo que tirarme. Es que nunca he viajado para ese lado del mundo. Nunca. ¡Wow! Tienes que venir, obligado. Porque yo imagino que ahora tendrás muchos fanáticos de aquí. Sí, hermano. Yo tengo mucha gente que me siguen desde España y los amo. Me encanta que hay una presencia latina allá. O sea, bien fuerte. Bien fuerte. Bien fuerte. Para Latinoamérica. Eso me encanta. Pero en Europa, eso me encanta. Y ahora, bueno, los mismos españoles y los mismos europeos ya cogieron la música urbana como de ellos. Sí, sí, exacto. Los raperos americanos están haciendo muy bien en Londres. Que si me siguen todos estos países en Europa, porque ellos lo aprecian. Tú vienes del otro lado del mundo, te aprecian más. ¿No me entiendes? Oye, hay una parte que, como la primera vez que yo te entrevisto. Primero vamos a hablar del disco de ahora. Que si no... Si no yo vuelvo, me mata. Vamos a hablar de los dueños de la nueva. ¿Cómo fue la participación tuya en este disco? Todo fue bien orgánico a última hora. Por acompañar a mi amiga Irania, me reconocieron con talento. Y a última hora me pidieron, mira, métete ahí en el disco. Dame lo más comercial posible. Yo, él me dijo, dame lo más comercial posible. Y esto, yo sé cómo de rapear y te gusta hacerlo. Pero ya el disco es muy bien urbano. Sí. Lo único que necesito es, en verdad, algo cantadito, pegajoso, para radio. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Con la canción de Suave. Mi canción, todos los artistas tienen una canción. El mío se llama Suave. Tú acabas de entrevistar a uno de los míos, el gemelo. Sí. Ya es la segunda vez, el gemelo. Yo vi el video de él. Escuché la canción. Mala mía, que el teléfono me dio el aviso de 10%. Ahora tengo que cargarlo. Pues, no. La experiencia bien bella. Fue bien orgánico, mano. Porque Irania también es mi mejor amiga en Puerto Rico. Talentazo. Mulero también es pana. Mulero también es pana. Eso es un corillito ahí que siempre trabajamos juntos. Ya tú sabes. Ya Irania fue la primera que entrevisté hoy. Sí. Yo la quería dejar para el último, pero no fue la primera. Ah, ok. No puedo creer que lograste esa entrevista, porque Irania es. Ella se tiene que planchar el pelo. Ella se tiene que ver linda. Ella es una producción. El que tú me digas que lograste la entrevista con Irania, a ver a mí. La voy a felicitar, la voy a tirar por WhatsApp. A ver a Baby, me dijeron que hiciste la entrevista. Estoy orgulloso de ti, Baby. Muy dura. Es muy dura. Y es bella. Y es bella. Sabe que ella no necesita todo el tiempo tener como que una producción, como que verse como Farina o Nati Natacha. Y ella es bella naturalmente. Y ella es rapera, urbana. Ella está aprendiendo a balancear todas estas cosas. Ella es bien única. Es que ella es bien diferente. Nunca habíamos visto a una Irania. Hasta ella misma se está dando cuenta. Eso le preguntaba yo, que cómo surgió su estilo. Porque si alguien la escucha, es como que si fuera una chica ya mayor, ya con pensamientos grandes y cosas así. Bien adelanta, bien adelanta. Y cuando yo la vi, así de una chamaquita todavía. Y todo ese flow, y todo encerrado todavía, que cuando explote y el mundo la vea, va a ser otra cosa. Y por ella grabar en el estudio de Joel. Y yo estando ahí. Águila, que Águila tiene que estar por ahí. Ahí estábamos todos. Mira, Luz, múntate en el disco. Fue así, como que yo ni planeé salir en el disco ni nada. Eso fue. Mira, ya que estás aquí. Pero, ¿qué estilo va a ser? ¿Qué estilo va a ser? Esto es un danzor, bien comercial, mucha guitarra, bien playa. Imagínate un danzor para playa. Guau. Ya. Es bien bello, porque en Tiren Saber yo estoy aquí rapeando los dueños de la nueva, bienvenida. Pero cuando escucha mi canción de Suave, aparte. Ajá. Vamos a cogernos suave, suave. Son dos artistas completamente diferentes. ¿Y vas a participar con los demás integrantes del grupo en otros proyectos? Yo le estoy metiendo presión al gemelo. Yo le mandé un tema al gemelo, pendientes. Le mandé un tema al gemelo. Yo y Irania tenemos un montón de canciones. Ella es mi mejor amiga. Ella ha venido aquí. Estoy en Orlando, Florida. Estoy en mi estudio ahora mismo. Este es el estudio. Estoy en el laboratorio ahora mismo. Siempre estoy aquí metido. Entonces ella vino un mes y grabamos, papi, grabamos. Nosotros tenemos ahí un montón de canciones ahí grabamos. Gemelo, mulero. También quiero trabajar con mulero. Y los demás no los conozco personalmente así, pero obviamente, eventualmente, yo los voy a ver en persona, qué sé yo, por cualquier razón. Ah, mira, este. Y nada, y los voy conociendo. Pero gemelo, Irania y mulero ya son de los míos. Esos tres ya son de los míos, de que ya obligados esas colaboraciones vienen. Hay una parte, ahora que ya salimos del disco, hay una parte que quiero saber y es, por ejemplo, no sé si a ti te tiran los fanáticos y la misma gente del medio y la misma gente cantante y así, te hacen como presión o sientes la presión de hacer el hijo de Vico así, ser alguien muy grande ahora. Sí, eso ha pasado y fue difícil al principio. Yo empecé en inglés. Sí. Tú imaginas hacernos un rapero en inglés que se crió en Florida, que yo ni estaba tratando como que de llamar la atención mucho a los latinos tampoco, por ser de aquí. Y ya que muchos se enteren de ti, es como que, ah, canta en español, ah, que ser como tu padre, ah, que ser como tu padre. Al principio fue horrible, mani, es como que diablo, yo ni puedo desistir. Yo ni estoy tratando de usar el no, aprovecharme el nombre de Vico, yo ni estoy tratando de que papi súbeme a la página, nada, nada. Yo estaba completamente aparte, pero se enteraron deluxe y, ah, tienes que ser más como tu padre, eso. Eso al principio fue difícil, pero checate la ventaja. La ventaja es que esperan algo de mí y reciben otra cosa completamente. Eso yo les estoy enseñando que tu crianza, tu padre, tu cultura, tu casa, bueno, no tienes que seguir la misma tradición, ser la misma persona. No tienes que ser un clon. Sí le funciona a Vico, pero no es que yo tengo que hacer eso para que me funcione a mí. Al final del día uno tiene que ser feliz, uno tiene que ser cómodo con lo que está creando y eso. Con el tiempo empecé a meterle en español y a darme más respeto, porque ahora me entienden. Al principio era, no, él no está diciendo nada profundo, él es un Leo Wayne, pero mani, tú ni entiendes el inglés. Y luego empecé a rapear en español, wow, qué mensaje más lindo. Eso es normal, mi gente, la gente al principio no te van a entender. Especialmente si eres diferente y eres único. Menos todavía te van a entender. Pero tú sigue y sigue y no te quita y no te quita y no te quita y eventualmente estoy en el disco de Los Dueños de la Nueva. ¿Y tu papá te corrige las canciones o así sin tú pedirle? No, yo no, yo las saco y ya. Yo, yo, cuando, cuando yo en verdad siento que le quiero enseñar un tema, yo se lo enseño. Yo tengo un tema ahora mismo de mi disco, El Pasito del Trompo, Umpa Lumpa, que son canciones graciosas, con sentido de humor. Yo estaba loco por enseñárselo. Y él se quedó impresionado, pero aunque no importa lo que yo le enseñe, él nunca tiene esa vibra de que, mera, tú debes esto, tú debes lo otro. Él no me dice nada. Desde chiquito él me dejó crecer. Es para que aprendas solo, como quien dice, para que estén chocando solo. Porque él se enteró, él es el más que sabe que yo soy diferente. Él es el más que lo sabe. Él es el más que me va a decir, no seas como nadie, sigue siendo tú. Él es el primero que me lo dijo. Él es el primero. Guau. Bueno, la verdad que yo me vi la película, porque yo soy fanático de tu papá. Yo tuve, las primeras canciones que yo escuché, era de Vicosía al principio, cuando yo me metí en la música urbana. Y ver la película, y ver que la interpretaste tú. Él es él. Como que es como verlos igual, pero más joven. Se parecen un montón, pero ver la película. Cuando está disfrazado de Vicosía, había unas partes con el gorro, cuando canté este, que había muerto. La gente se quedaron en shock. La gente que conocieron a Vicosía en los 90. Ajá. Cuando me veían con las gafas de círculo y la camisa de botón, el Vico, el Vico, cuando yo estaba en el outfit, el Vico de los 90. Los que conocieron a Vicosía en los 90, me miraron y ellos se quedaron en shock como que, Dios mío, yo siento que estoy viendo al Vico que yo conocí. Sí, porque era el mismo caminado, había muchas cosas muy parecidas. No sé si tú seguiste actuación o algo, pero se veía como que... No, yo nunca lo estudié, eso fue mi primera vez actuando. Fue mi primera vez actuando en la vida. Y eso fue, yo estaba bien nervioso, yo tenía que castear, había otros actores, mi gente, ¿no? Era que, él se parece, dale, se lo ganó. No, hermanito, en un drama, en un drama, lo físico no importa, en un drama, el sentimiento y la actuación, el performance, es lo que cuenta. So, aunque yo me parezca más a Vico, sí, que el que se puede romper y llorar y hacer el papel bien brutal, a mí no me van a coger. A mí me dijeron, me decían a cada rato, no te puedo prometer nada, no te puedo prometer nada. Y yo, pero ¿por qué me tienen que decir todo esto? Yo me lo quiero ganar, hermanito. Yo no voy a hacer la película nada más porque le dijo a Vico, sí, qué estúpido sería eso. Me tengo que ganar el papel. Y me lo gané con las escenas emocionales. Yo estaba como que bien nervioso en los casting y todo eso, pero en las escenas emocionales me salieron. Y como es un drama, por eso fue que me cogieron. Por las escenas emocionales. Yo tengo una pregunta aquí y es que ¿cómo se sintió revivir todo eso que pasó tu papá? O sea, me imagino que hubiera sido duro saber cosas que entré a un hijo que no tenía que saber. Fue más duro para mi padre. Para mí fue oscuro y fue triste. Uno termina drenado. Cuando uno hace drama, escenas rompiéndote, eso te afecta psicológicamente. Yo he tenido otros actores que me avisaban, dups, cuidado, es peligroso a veces meterte demasiado en estos personajes porque eso le ha dañado la cabeza a muchos actores. Y yo me acuerdo que yo después de muchas filmaciones terminaba bien drenado. No era que yo estaba triste, pero de camino a casa, en el carro, yo como que estaba como que ya explotado, bien drenado. Y drena, 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 en verdad drena. Wow, no sé si tú sacaste ya hace poco un disco que se llama Antivirus. ¿Antivirus? Me estaba guiando por Spotify hoy. ¿Es el disco anterior tuyo? Este es el disco que acaba de salir, mayo 2, en mayo. Antivirus. Antivirus. Y fue hecho completamente en la cuarentena. Yo hice todas las pistas, la carátula, el texto, voy a sacar los videos que yo los edito y soy el director. Todo, todo, todo fue hecho aquí en este estudio. Y ahí está lo que yo te iba a preguntar ahora, que era el baile del trompo. ¿El pasito del trompo? Es el pasito del trompo. Porque la gente te molesta demasiado con eso. Sí, ellos están, recibí un montón de challenge. Yo nunca he tenido un challenge como el pasito del trompo, con tanta gente disfrutando una canción de luz. Nunca he visto algo así, fue bien nuevo para mí. Este disco fue súper orgánico, aquí no hay manejador, ¿sabes? Por más que yo sea hijo de, no es que yo siempre tengo un tipo que anda conmigo todo el tiempo. El tipo que me mueve y me consigue las conexiones. Yo estoy aquí en el estudio haciendo música y todo me llega. O sea, yo hago... ¿Y es independiente el disco? O sea, ¿no va por ninguna distribuidora ni nada de eso? No, no tengo dinero, no estoy firmado. No tengo ningún negocio con nadie, con nada. La gente, las páginas que compartieron, el pasito del trompo y el disco, lo hicieron de corazón, orgánicamente. Mayormente los duros del género y Flow Italiano, que está rompiendo ahora mismo. Exacto, es duro. Papi, siempre fue de corazón el apoyo de ellos. Mira, yo ni tengo el boye. Si yo tuviera boye para pagar gente, yo lo uso en los videos. No para pagarle a la gente. Y ni eso, y ni eso tenemos para estar así gastando whatever money. Yo estoy aquí desde cero, igual que mucha gente. Por más que no lo quieran creer. Pero es verdad, porque esto es bien nuevo para mí. El éxito que yo he tenido con antivirus. Fue bien nuevo para mí. Estoy bien feliz. Y ahora los dueños de la nueva a la misma vez. Sí. Como que a la misma vez promocionar eso con Huerdón y mi disco independiente es bien bello. Porque cada disco se ayuda. Guau, sí. Y yo creo que ibas a sacar uno nuevo. Estás perdiendo por uno nuevo ya. Pues ya me imagino con Pinterest y con muchas cosas. Yo siempre en mi Instagram, los que me siguen, ellos me ven subiendo preview todos los días. Yo siempre estoy aquí en el estudio porque cuando uno se encarga del arte completo, todo, 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 eso consume tiempo. Y ya yo me he ganado la reputación de gente. Ah, este nunca sale. Ah, este nunca le gusta janguear. Ah, me inviten a Lux. Me inviten a Lux. Él va a decir, no, él se va a quedar en tu casa. Pero yo siempre soy el que le dice a todo el mundo, pero vengan ustedes para casa. Vamos a beber. Vamos a tomar corona para que poner la música dura, trabajar y todo eso. Yo soy más así. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué sacrificaste tú para estar donde estás ahora? Porque imagino que será eso. Mi vida social. Ajá. Era eso, seguro. Yo es que ya sabía. Ya. Mi vida social. El dejar la novia, el dejar los currillos de amigos que lo que quieren es joder, beber y salir todo el tiempo. El tratar de escribir y tener contacto con los blogs, las páginas que siempre te dicen, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti. Y después no comparten nada. Fíjate de eso. Yo dejé todo, todo, todo. Me encerré aquí. Y todo pasó y todo llegó solo. Porque ahora, todas mis amistades, mis mejores amigos, mi círculo de amigos, aunque sean Puerto Rico, Orlando o Nueva York. Todos son músicos, artistas, productores, ingenieros. O sea, cuando yo voy a janguear, a compartir, lo que estoy es trabajando. Entonces, son gente que haces cerca de ti en tu mundo. Como que estoy para esto y la gente cercana a mí es para esto. Una amistad bien productiva. Guau. Y eso es lo que la gente también debe aprender. Que no pueden tener amigos o gente cercana. Te conviertes en tu círculo. Ajá. Digo que la gente... Tante. Digo que la gente no tiene que tener gente que no lo apoye. Ni que los tenga allí. Sino que tranquilamente cuando tú sigues tu línea. Vas a encontrar gente que te va a apoyar en ese círculo que tú estás creando. One hits done. Esto es tu... Esto es página tuya. Esto es algo que tú tienes tuyo. Sí. Esto es One Hits. Ahí... Eso le llevamos tiempo ya. Exacto. Yo me llamo Vlado Sainz. Ok. Vamos a establecer amistad. Pues mucho gusto. Pero esto lo que tú estás haciendo consume tiempo, ¿verdad? Sí. Demasiado. Ahora mismo me estaba llamando todo el mundo. Tú entiendes los sacrificios. Tú entiendes los sacrificios, mami. Y créeme que yo te entiendo. Y es la única manera, ¿verdad? No, ahora, hoy mismo me están... Desde las... Aquí son las 10 de la noche. Exacto. Me estaban llamando de hace 5 horas para salir. Y yo, no, que yo tengo una entrevista ahora. Los dueños de la nueva acaban de salir, mami. Sí. Y diciéndole, no, que voy a estar con tal, tal artista. Y ellos, ¿quiénes son? Tú revistas. Ah, chicos. Tú nunca... Tú siempre estás trabajando, entrevistando gente. Pero, mami, tú tienes éxito. Tú no estás entrevistando a cualquiera. Estás trabajando. Estás productivo. Te estás moviendo. No es que estás en casa haciendo nada con tu vida. Claro, ¿no? Y ahora en la cuarentena se trabajó el triple. Como el disco de Antivirus fue hecho completamente en la cuarentena. La primera línea que yo canto en el disco es... Esta cuarentena no me cambió nada. Ya yo iba a estar aquí en casa. Pichando los mensajes que me atrasan. A ti no te afectó. A ti no te afectó. Llegado de Mufasa. No te afectó nada, entonces. No cambió mucho. Yo iba a estar aquí. Solo el hecho de no poder salir cuando se quiere. Es lo único. Exacto, exacto. Estoy loco porque terminé todo esto. A volver a Puerto Rico a janguear. Ver a todo el mundo en Nueva York igual. Aquí está pasando ya. Aquí va por fases. Ok, exacto. El lunes entramos fase 2 que en teoría ya abren la... Ya abre todo, en teoría. Abre todo. Wow, qué bueno. Las discotecas abrirán el 17 de junio aquí. En la discoteca, todo el mundo con mascarilla. Sí. La discoteca va a abrir sin bailar. Se van a hacer bares, como quien dice. Pero ya va a haber DJs. Solo uno bailando a seis pies, pero a seis pies de distancia. Sí. Con mascarilla. Wow, wow. Así, así va la gente. Entonces, por lo menos habrán DJs. Habrán DJs y cosas así que por lo menos se va a escuchar música nueva. Va a poder salir la música de ustedes, por lo menos sonando. No solo en casa, sino que ahora en... Dímelo, Cory. Aquí hay gente de un par de personas que se meten del fanbase y que siempre me están pillando en todos los lives. Y eso, mi hermano, pues. Yo espero cuando tengamos más tiempo y conozcas más sobre tu carrera. Claro. Hacer otra entrevista nueva porque me gustaría... Sí, una de luz. Una entrevista de luz. Escúchate Antivirus. La canción de Suave, Tiren Saber. Y ahí tienes mucho contenido para... Para preguntas y eso. Yo hablo mucho, papi. Yo no... A mí me tienen que callar. Yo vi la entrevista de Rafa, de Flo Vitaliano, cuando tú estabas en Orlando. Durísimo. Sí, porque Rafa, como nos conocemos ya y somos panas. Ajá. Me encanta eso. Y ahora que te estoy conociendo a ti, estamos en... Si estamos en contacto y todo eso, nos vamos conociendo, bla, bla, bla. Y después cuando hagas la entrevista conmigo, eso es para reírnos, papi. Para ser honestos, expresar todo, pero para vacilar, para vacilar. Y ahora para ir terminando la última pregunta, que yo creo que tú lo vas a decir bien. ¿Cuáles son las series o películas que tú estás viendo que las puedas recomendar? Oye, pero ¿cómo tú sabes que yo soy peliculero? O sea, ¿sabes que mi gran sueño no es ser actor, es ser director y hacer mis películas? Eso entería lo puedes hacer más fácil que estar actuando. Bueno, Game of Thrones. Ah, ¿ese de qué es? Ah, Games of Thrones. Game of Thrones, el Juego de Tronos. Juego de Tronos, vale. Juego de Tronos, Westworld, que es un sci-fi de los robots artificiales. Ajá. Que despiertan y ahora tienen conciencia. Sí. Este... Hay un montón de series, Mr. Robot. ¿Tú sabes cuál es Mr. Robot? ¿Cuál? ¿Cuál es? Mr. Robot. Oh, película, película Inception. ¿Sabes cuál es Inception? De Leonardo DiCaprio. Sí. De los sueños dentro de los sueños. Ah, vale. El tipo que hizo esa película se llama Christopher Nolan, el director y escritor de películas. Él es un genio. Él hizo las Batman, Dark Knight, Dark Knight Rises. Él hizo Interstellar, el de espacio. Dunkirk, el de la guerra mundial. Y él está haciendo Tenet. Tenet, que es como que del tiempo en reversa o whatever. Vale. Porque esa es la película que va a traer la gente a los teatros, a ver. Eso es la primera intención de abrir los cines en los Estados Unidos con Tenet. So, yo soy bien peliculero, papi. Eso es otra entrevista aparte. Eso sí, me voy a indagar de películas porque yo voy al cine siempre. Cada vez que se estrena algo bueno, pum para el cine. Exacto. Ya tú sabes cómo es esto. Yo soy papi y yo me puedo quedar hablando tres horas. Yo puedo hacer un podcast de serie. Aunque deberías hacer recomendaciones de películas para, durante, de todos los tiempos, ¿no? De que te gusten. Y hacer un podcast de eso. Exacto. Y podemos hablar mucho de eso. Cuando me, en la próxima entrevista, cuando me vaya a hacer entrevista, podemos hablar mucho de eso. Porque yo nunca he tenido una entrevista donde yo podía hablar de todo, de todas esas cosas. O sea, es un lado mío que la gente no conoce. Sí, yo lo, yo, por ejemplo, yo sé, yo sé, yo vi que tú, o sea, como hablabas demasiado de cosas, vi que hablabas de muchos temas. Seguramente sabrás de esto más que yo. No, no, aquí hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Y por ahí se van conectando gente, gente importante. Y voy a ver si que... Eli, tell me, what's up, Eli? Real Eli Jazz, la que comentó Los Fueguitos. Es una de las artistas más talentosas que yo he conocido en mi vida de Nueva York. Ella canta bilingüe. Tenemos canciones, yo y ella, Luz, Eli, Jazz, Fear en YouTube. Un video que se llama Este Amor, Luz y Eli Jazz, ya está en YouTube. Una genia esa tipa, una genia. Ahí está. Ahí te está. Ahí está. What's good? Bueno, mi hermano, pues agradecerte por el tiempito. Y va a ver si que consigo a alguien más del disco. Y si no, pues voy terminando por hoy. Y voy a empezar a escuchar tu disco nuevo y a instruirme de películas. Para poder hacer tu guerra. Gracias, manín. Te lo agradezco un montón. Sí. Ya vas a ver. No te sigo en las dos cuentas. Hay mucho que hablar aquí. Vas a ver. Hay mucho que hablar aquí. Me voy a destruir porque yo creo que me vas a ganar. Entonces voy a estudiar bastante. Sí, sí, sí. I love you too, Eli. Y eso, mi hermano, pues agradecerte. Que sigan las cosas bien. Seguramente sacarás más contenido en estos días y estaré pendiente. No, siempre yo nunca paro. Ese es mi problema, que nunca paro. Yo estaré pendiente de todo. Ahora, desde ahora en adelante tienes otro fanático más. Gracias, hermano. Amén. One love. Bendiciones. Vibras positivas, papi. Ya tú sabes, hermano. Gracias. Tírate un saludito para One Hits. Ahí para... One Hits. Mira, mi nombre es Luke. Estamos activos 25.8. Estás en One Hits. Quédate aquí. Aquí tienes contenido, entrevista. Ya tú sabes lo bueno. Durísimo. Gracias, mi hermano. Que va a estar bien. Cuídense. Dale.